¿Y si les dijera que acabo de dejar mi trabajo como maestra para centrarme en lo que me apasiona? Se preguntarán por qué. Evidentemente me encantaba y he disfrutado muchísimo estos dos años. Sin embargo, ha sido ahora cuando he tenido la oportunidad de realizar el máster de recursos humanos y por otro lado he tenido el valor de dejar la enseñanza y centrarme en lo que me apasiona, las personas de las organizaciones. Quiero transmitirles la importancia de una buena gestión basada en el compromiso, el diálogo y el talento. Quiero que sepan de la importancia que tienen los buenos líderes y del impacto que generan en su empleado, porque lo inspiran y porque los empleados son las chispas que hacen brillar a las organizaciones. Soy María Mercedes Cano y este es mi vídeo currículo. Los valores que me definen son tres, el respeto, el esfuerzo y la excelencia. El respeto, porque es fundamental en el trato con las personas. El esfuerzo, porque implica esforzarse cada día en conseguir lo que me propongo. Y la excelencia, porque cada día quiero hacerlo mejor y así crecer personal y profesionalmente. Por último, tengo muy claro cuál es mi objetivo en la vida. Y es que quiero disfrutar de cada momento, sin importarme el lugar, las personas o el tiempo. Porque la clave está en la pasión, en la ilusión y en la alegría que le pones. Esta es una pequeña parte de mí. Si quieren descubrir más, pueden contactarme por mi correo electrónico o por el LinkedIn. Muchas gracias. Radio Empleo, buscas empleo, ofreces empleo. Llámanos o envíanos un WhatsApp 0034-6424-51666. Desde el extranjero 6424-51666. Desde España. Ecoluz, Ecoluz, iluminamos tu vida. Ecoluz, Ecoluz, una mejor selección. Ecoluz, Ecoluz, los últimos diseños. Ecoluz, Ecoluz, somos la luz de su hogar. Hola, me llamo Olga Jiménez y me dedico a la ilustración de todo tipo de objetos y soportes que puedas imaginar. Lo que intento con mis diseños es dotar a los objetos, a los espacios y a las personas con unas ilustraciones con las que se puedan sentir identificadas, con las que se sientan a gusto. Cuando pensamos en la estampación siempre caemos en el entorno del textil. Pero la verdad es que son muchos los campos donde aplicando la ilustración conseguimos aportarle un nuevo valor a nuestros diseños. Creo que una de las cosas que mejor me define es mi carácter observador. Y supongo que eso es lo que me lleva a inspirarme en cosas muy diferentes. No todo el proceso de trabajo está delante del papel o el ordenador debajo de un flexo. La inspiración puede llegar en cualquier momento. Por eso siempre procuro tener a mano una libreta y un lápiz. Las buenas ideas llegan cuando menos te lo esperas. Y si no las dejas reflejadas, se escapan. También me gusta crear mis propios productos a partir de materiales u objetos para darles un nuevo uso. Realizo todo tipo de proyectos do-it-yourself, reciclando diferentes objetos y cambiándolos mediante técnicas artesanales para luego darles un aspecto totalmente diferente. Como a todos, una hoja en blanco asusta. Pero en cuanto me atrevo a realizar el primer trazo, todo va fluido. En el proceso de creación de un diseño pueden surgir problemas. Pero como diseñadora he de saber resolverlos de forma creativa. Un gran problema puede convertirse en una gran solución. En la pandemia debe convertirse en una gran solución. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? So, during my studies at the Academy of Arts in Holland, in three-dimensional art, I had a grant or opportunity to be in Spain and continue working there. And then I started to do a lot of research about the connection of flamenco and the Spanish gypsies with India. And because of that, since 1995, I started to travel to India. And I did a lot of research about the connection and this is an article in a kind of encyclopedia of flamenco. And I found out a lot of connection and after I became quite classic in the classical dance style, katak dance style. And this photo is a photograph of Ukelele. She is a famous photographer. She became very famous in the 80s with the Movida Madrileña. And this is a painting. It was in an art gallery and it's a hand-coloured painting. So this is an ukulele exhibition. And I tried to find a way how to introduce katak classical dance into more contemporary work. And this was a very nice collaboration with José Freysane in, I think, 2008, 2009. I started to do this work, or maybe even before, because we did a tryout in the Academy of Arts in Granada. I did a show in the main patio, like an open square in the Faculty of Granada. And the students put black sand and rice flour on top. It was a very huge circle. And I did a dance. And during one month they put the same music and just only the traces of my dance were left. And at the same time they put the same music and just people kept on filming and photographing how this, my traces of my feet, of the dance, were going to get like less spoiled by wind and rain and moisture. And so the whole process of decaying was also registered. And so this is like before and after. And after I did the same show in the Instituto Cervantes with a maestro of Sita, he's a disciple of Ravashanka. And after he put the video of only my feet, and it was also I think maybe one month was there, and the people could see the leftover of my dance with the video of my feet with the two and a half kilo each leg brass bells, it's called Gunguru from Indian classical dance. So this was a project in the Instituto Cervantes, I've done an Instituto Cervantes also in Delhi. So I've been traveling like a lot of time, maybe 25 times to India, and then I also lived in Mumbai. And in Mumbai I was a teacher at the Mithibai College for dance for small kids, and adults we did mine, and we had a very nice mine project there. We'll be back in prison. We'll be back. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I think it's a piece that can touch a lot of people and take a lot of people into a deeper creative reality. But I think that for them, the creation of the whole performance with all the elements, the message that wants to transmit this choreography and the music, I think that will be maybe a mood for alternative theaters or theaters or performance halls where they are used to, to their contemporary stuff, I think. I think that's a piece of advice. 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 6-4-2-4-5-1-666 Desde el extranjero 6-4-2-4-5-1-666 Desde España Desde España 10-5-5-6-666 6-4-5-666 Desde España 17-9-6-666 Desde España